Ángeles y la canción de TBR Los ofendidos y lo que ofende pero nadie cuestiona Y salen tomas huevos, encontrar buenos nuevos Y miras a un castro, son René y el padrastro Son la madre y el cálido Está Rausón Kodama, Pitágoras Osama Son la hueca y Virginia, con trabajo fariña Son Terruel y Romero, falso Nixon, portero Twitter de Osvaldo Bazán Me mandaron la foto TBR en sus parecidos, puso a esta Rausón comparándola con Kodama No RTA la foto, el asco me supera Twitter de Rodrigo Lucich TBR se sarpó, comparó a Ángeles Rausón con María Kodama en canción de parecidos Twitter de Lío Pecoraro ¿Cuál es el límite? ¿Qué quiso hacer TBR al comparar a Ángeles con lo que el caso significa en la canción de los parecidos con Kodama? Twitter de Pablo Vilouta TBR se creen graciosos Tengo algunos hablando de la canción de TBR Sinceramente no me parece tan grave A mí me parece que no suma No le suma TBR, me parece a mí No Le suma nada Las redes sociales clasificaron de mal gusto lo que hizo un programa de televisión A utilizar una foto de Ángeles Rausón comparándola con una figura con María Kodama En un juego que hacen en este programa de televisión sobre buscar los parecidos Y la verdad fue el rechazo unánime de todo el mundo Y aparte, yo le agregaría innecesario también, ¿no? ¡Atención! ¡Atención! Acá Lajo dice que es innecesario, ¿eh? ¡Che! ¿Desde cuándo el movilero de Real maneja el paladar de la necesidad de los televidentes? Pero la cosa es que la canción hizo saltar a unos cuantos Y si bien es entendible que haya podido herir sensibilidades Solo se buscó poner algo de actualidad a una sección del programa Lo que sí fue grave, y de lo que casi nadie habló ni se mostró enojado Fueron las geniales tapas de Clarín Fijémonos lo que pasó el sábado en Clarín en tapa Una tapa que también va a quedar en la historia del periodismo como fin de periodismo El asesinato de Ángeles Acusan del crimen al padrastro y a un medio hermano Primer título de tapa, gigante, bajada El sábado, el mismo día que detenían el porte Exactamente, fíjate la bajada de lo que dice, Daniel Tras 10 horas de declaración, el hijo mayor de la mamá de Ángeles se quebró Confesó su participación e involucró al actual marido de la mujer Y al portero del edificio Después posteriormente tuvo que sacar otra edición y sacar este título de tapa Porque evidentemente quedaba detenido el portero Qué serio periódico, no me canso de decirlo Y tampoco me cansaré jamás de las potencias del descubridor de Tommy Dente Un repudio el fin de semana, no sé si lo viste Porque parece que compararon a la niña fallecida Ángeles Bueno, eso lo vi, pero entonces que golpeen a ese programa Esto es lo desnable que propuso el programa TBR, ¿no? Sí, creo que era TBR, yo soy honesto, no lo vi, ¿eh? Yo tampoco lo vi, esto lo repudió el país entero Claro, lo repudió el país entero Ahora, qué loco que nadie se tomó la molestia de repudiar la dramatización vialesca en la basura, ¿no? ¿Usted tiene la altura de la chica que estaba adentro, más o menos? ¿Cuánto pesa usted? 51 kilos 51 kilos Metida de un container, tiene que ser un container sin nada de esto Si está en posición fetal, entra, Mauro, ¿no la ves? Si vos metés la alfombra Pero eso es más típico, ya es un muerto en una alfombra estirada Pero que un muerto es un muerto, no es una basura Bueno, si esa chica se pone en cuclillas nada más al lado del container, vas a ver que entra No, el cuerpo entra si está vacío Mirá, mirá, esa criatura entra Ni tampoco cuestionaron la necesaria y oportunísima carrera de embolsados Más o menos es de la altura de lo que era Ángeles Estoy demostrando si entra un cuerpo en esta bolsa No, pero no es así Ya no entra Si él hubiese sido la víctima, ¿cuántas personas pueden meterlo a él ahí adentro? A ver No, está bien, Gaucho, está bien Vos quedate quieto, quedate quieto Está bien, está ahí Gaucho, está bien A ver, mirá, dos personas por lo menos y ahí está este muchacho dentro del container Sentado Uy Digamos que durante la velada teberriana, además de la mínima mención en la canción También se tocó el caso Ángeles, ¿eh? Y también se habló de otros temas sobre los que no pintaron repercusiones A propósito, qué linda estaba Florcita, todita de fucsia Qué ganas de agarrarla y dar... ¡Suficiente, Favo! A ver, Florencia, ¿por qué cree que hay tanto miedo a la voluntad popular en este tema? Y porque me parece que cambiaría un paradigma Me parece que estamos en un proceso desde hace 10 años Donde las viejas estructuras se están moviendo y hay mucha resistencia Pero yo soy de las que creen que cuando los procesos están en marcha Nada los puede detener No importa que ahora no haya salido En algún momento va a pasar Existe una reforma, se votó esa reforma En algunos aspectos de la reforma se van a aplicar Me da pena que no podamos votar nosotros Me parecería una manera limpia Además soy de las que cree que Las cosas no les pertenecen a los gobiernos, nos pertenecen a nosotros Volviendo al discurso de los ofendidos, escuchemos lo que sigue Dale, ponele onda y que no se corte, muchachas de Canal 26 Ustedes saben que anoche estaba viendo TBR y me pareció realmente muy desatinado Que pongan en la canción de los parecidos imágenes no solamente de Ángeles Rawson Sino de toda su familia Está en comunicación con nosotros Pablo Fernández, nuestro colega de Canal 26 Que me gustaría Pablo que analicemos por último Como nos estamos comportando los medios Respecto a la causa de Ángeles Rawson Ahí se cortó Claramente nos obligan a ir a Layus y su equipo de ofendidos Qué lujazo jugar en el equipo de Layus Mirá qué linda mesa de debate para charlar sobre una canción El perfil ya es provocador, ¿no? De la canción de los parecidos A algunos les puede gustar, a otros no Todo el mundo habla de Ángeles y venden los diarios y demás por vender Pero se toma seriamente, de una manera investigativa, con datos precisos Creo que el calificativo exacto que encontré ahí Fue lo del mal gusto, ¿no? Que no es la primera vez que lo hacen ¿Dijeron datos precisos? Seguí vos, Gaucho Toda tuya Ya bien cómo es el tema El palastro está detenido El portero, que es el que están buscando Que no se sabe si anda por ahí O se ahorcó, no se ahorcó O se ahorcó, no se ahorcó Este sería el tercer detenido Como dijimos antes, se entiende que a alguno pueda no gustarle La incorrección política de los parecidos Pero nos preguntamos si no es peor aprovecharse del crimen Recurriendo al... Sí, sí, llame ya al 0800 padrastro o al 0800 portero Todos pueden ganar Se está activando el radioboto Si sospecha que la muerte de Ángeles Tuvo que ver con algún integrante de la familia Si sospecha que la muerte de Ángeles Tuvo que ver con el encargado Si sospecha que la muerte de Ángeles Tuvo que ver con ambos Algún integrante de la familia más el encargado Y cuarto punto, sí, piensa que no Que no tiene nada que ver Ni la familia, ni el encargado Y la opción cuatro va a ser entonces otro Digo porque ya pueden empezar a opinar Mandar un mensaje al 70070 con la palabra Ari Dejar un espacio y ponen el número de la opción votada En sintonía con la encuesta de Palucci O sea, Paluch Nada me molestó tanto como la forma utilizada por este programa Al tratar un tema que nos afecta a todos Y ahora sí vamos al video de Norberto y Alcalá Que canta un tema muy lindo De esta gente que se desaparece desaparece, esta gente que se desaparece, que cae ese problema, y vemos a él. El humor depende del que lo hace y del que lo recibe, y a modo de síntesis, me voy a rogar el derecho de hablar por el genial y malogrado Federico Clem. Estoy seguro que a Fede le hubiera encantado la canción. Un arma en manos de un imbécil puede transformarlo en un asesino. Un arma en manos de un artista puede producir un hecho creativo. ¡Durísimo!